estoy en la terminal 3 del aeropuerto de Leonardo da Vinci de Roma hoy tomo un vuelo hacia la ciudad de Estambul me lo vendió Turkish Airlines pero según veo lo opera una aerolínea llamada Smart Links que no la escuché nunca nombrar así que vamos a buscar el lugar para hacer el check-in acá en la parte de arriba está la parte de comidas hay una farmacia allá hay un italy con algunas cafeterías y unos lugares para sentarse así en mesas. Llevo a la terminal 3 y hay una pantalla gigante con todas las partidas donde especifica cada vuelo en qué counter tiene que hacer el check-in. Está bueno porque no perdés tiempo el mío es de Turkish Airlines hacia Estambul vuelo 7661 tengo que ir al counter 204 desde esta terminal salen vuelos a prácticamente todos lados Bahrein, Estambul, Londres, Dublín hay uno a San Pablo de Latam hay varios de Turkish Emirates a Dubai, Doha, Casablanca, algunos a Londres también a Israel por ejemplo, Segúl, Abu Dhabi, México, bueno prácticamente a todos lados muchos a Oriente y a Medio Oriente también ya realizamos el check-in no había nadie haciendo cola faltan tres horas para el vuelo y ahora agarramos el sector E para control de seguridad. Primera vez que veo acá al lado del control de seguridad que tenés para tirar la botella de plástico o para vaciarla y llevártela vacía. Muy muy bien Ahora paso al check-point el control de seguridad no hay nada de fila tengo que dejar de filmar Yo tengo que ir a la zona E hay de la 1 a la 61 imagínense el de largo que es esto todo digital porque salgo con el europeo al igual que como entré ya puedo pasar, me sacan la foto puedo pasar pasamos el control de pasaporte de inmigraciones y automáticamente desembocamos en un enorme de duty free Obviamente los duty free los precios son un poco más económicos porque no tienen impuestos pero siempre hay estos lugares acá que tienen algunos perfumes y en precios bastante bastante más económicos solo de puerta de embarque A y puerta de embarque E en unas 4 horas y media hay casi 80 vuelos 80 vuelos a todos lados Estambul, San Pablo, Lisboa, Dubai, Daman, El Cairo, Amsterdam, Dortmund, Palermo, Valencia, Toronto, París, Milano, Nueva York, Luxemburgo, Berlín, Bakú, Madrid, Palermo, Amsterdam, bueno a todos lados hay ciudad que no la escuché nunca nomás en mi vida en la segunda planta es enorme hay varios locales muchos comedores acá hay pizza napolitana pasa que no combina de comida oriental china parece acá hay un bar más más cheronca se llama botella vendiendo champán dorados y hay varios locales de ropa también es bastante 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 grande acá arriba acá en este local de Farinella que tiene carnes pizzas y varias cosas más tenés una carta digital por ejemplo una pizza de jamón y hongos 14 euros una diábola de 14 euros hay otra salchicha 16 euros la margarita 2,50 euros después le puedes agregar otras cosas hay ensaladas de 15 euros alguna de 10 euros vegetariana a ver las carnes salmón 24 euros de pollo el pollo 19 euros y esto que es con papas y algunas otras cosas más acá en el local de comidas orientales hay por ejemplo con bife 14 euros con cerdo 13 euros con vegetales 10 euros y con pollo 13 euros por ejemplo estas son sopas 10 euros 14 euros creo que esta es una no sé exactamente qué es con pescado frito 16 euros y bueno sushi ahora el sushi 18 euros hay 10 euros un sushi small y después el sushi maxi 27 euros y acá arriba también están los Bip Lounge de British o este que es Plaza Premium para bueno varias tarjetas creo que con la Priority Pass se puede ingresar acá voy a revisar cuál es mi puerta de embarque ya sale ahí es la E38 según el documento por medio que tenía del pasaje el vuelo me lo vendió turkish pero supuestamente lo operaba Smart Link pero al final cuando fui a hacer el cheque decía Ana Lowjet que es una con la cual ya volé así que creo que el avión es de Ana Lowjet algo así la mía es la puerta E38 la mía es la puerta E38 tengo que tomarme el trencito para llegar hasta la puerta de embarque aquí la S fail la dada acento uno uno Dime Acá hay unos lindos asientos, me gusta esto de poder ver la pista de aterrizajes y los aviones mientras esperás. Hay un avioncito de Air Argelia, supongo que es Air Argelia. Y acá tenemos un lindo par de reposeras. Está bastante vacía esta zona de la parte de puerta de embarque de la letra E, por lo que solamente está nuestro vuelo. Son las 1 y media de la tarde, no parece que haya muchos vuelos ahora en la tarde, por acá. Estoy volando hacia el aeropuerto Sabiha Goksen, algo así, no sé exactamente cómo se dice por turquish, pero creo que lo vuela en el Anadolu Jets. Chao. Sí, pero tengo que señalar solo el posto. Ah, no, no, no. Gracias, gracias. Solo estoy señalando, que es un real, como siempre. Gracias. Gracias. Presentamos el boarding pass y agarramos escaleras hacia abajo. Es extraño este aeropuerto, pero están muy lindos. Ya nos estamos moviendo. No. Gracias. Si, porque últimamente se me aún pasa no es que espero que se me ayudara no es que me gusta. Pero en verdad tenemos que ver. Si, cualquier otro no es lo usamos. Espera a ver, ¿verdad? Pero en el alcalen de no es, pero no es que a ver. Fredda, bueno, claro. Espera, de que es freddo. Yo tengo aquí que la voz a poner de agua. Y me llamo la voz a mano de agua, yo lo pongo con algo el agua. No, 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 yo tengo que lo acudamos por el agua y me llamo. Son los llame con el barbero que el duro. Ya no, no. 2 y 10 de la tarde estamos a punto de despegar no es que está saliendo tarde sino que está contemplado porque está programado 13.55 y es normal que despeguen 10-15 minutos después del horario de cierre de puerta bueno vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es un avión Boeing 737 versión 8 Max Tiene para enchufar el USB Y también tiene para cargar con enchufes acá abajo Lo que es muy bueno porque a veces con teléfono iPhone por ejemplo no se puede cargar Y también tiene este coso de lectura Que es para apoyar un libro Y también se puede poner algún teléfono acá Los espacios entre asientos no son muy generosos Pero por lo menos tiene para reclinar un poquito Y se puede volar un poquito más cómodo Una agüita, un té turco Que básicamente es un té común Y un sándwich de... parece queso, tomate... y algo más Una hora y media de vuelo y estamos sobrevolando... Grecia ¡Gracias! 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 Arribamos a Turquía Estambul, se movió bastante el avioncito a punto de aterrizar, llegamos con mucha lluvia y viento al parecer, pero acá estamos. Las valijas de mi vuelo llegan en la 1. Acabo de cambiar dólares por liras turcas en el aeropuerto, seguramente no sea el mejor lugar para cambiar, pero no estaba tan mal el cambio y no tenía comisión. En internet me fijé que estaba 30,50 aproximadamente por dólar y me dieron 29, sin comisión alguna, así que me parece que estaba bastante bien, por lo menos para tener algo de liras. Hasta acá este video de mi vuelo desde Roma hasta Estambul. Espero que les haya gustado. Chau.